Buenos amigos, en este vídeo vamos a hacer el cambio de los focos de mi baño que son de halógeno por estos de led Este lo conseguí en luz cálida, como ven es marca JWL de led Me costaron alrededor de 22 pesos cada uno, me parece pues buen precio, son de 3 watts Y los que tengo instalados pues son de 40 watts Acá les muestro el otro foco que está instalado allá abajo en el baño, son como estos De los más típicos ¿no? por así decirlo Ahora, puede haber algunas dudas aquí, por ejemplo en primera sería ¿Por qué lo estoy cambiando por led? si es que este pues ya lo estoy instalado y todo esto Esto es por el ahorro obviamente, porque este consume 3 watts, esos consumen 40 y tengo 3 en la parte de abajo Por lo tanto pues son 120 watts, muy mal aprovechados Cuando con este tendría más o menos, un poquito menos de luminosidad tal vez Porque ilumina como uno de 30 Pero pues el gasto es bastante Otra cosa Algunas personas pueden decir si se necesita alguna especie de foco especial Para poderlo instalar en el baño Ya que a veces los colocamos en la parte de la ducha Y pues solemos poner de estos Bueno, si usted no tiene instalados focos ahí en su ducha no habrá tanto problema Pero para los que tenemos exactamente en la ducha, es decir encima de la regadera un foco Solemos poner de este, ya que pues no les pasa nada con el humito, la humedad y pues si le cae de repente una gota tampoco Entonces puede llegar usted a pensar, bueno es que este tipo de focos como traen electrónica por dentro puede quemarse ¿no? La verdad es que yo tuve la misma duda Este foco es como les digo muy sencillo, no tiene ni siquiera protecciones IP64 ni nada Ni siquiera sé si por aquí está sellado, así que Este video es más que nada como prueba Es decir, yo voy a poner tres focos ahí abajo en mi baño Y voy a hacer la prueba a ver si no se descomponen Dos de ellos yo creo que no se van a descomponer Porque van dentro como de un candelabro Y este pues está en un socket normal, así encima de la regadera Entonces este video es como demostrativo Por si es que usted quiere instalar focos de LED en su baño Pues puede hacerlo con total seguridad Así que vamos a instalarlos Ok, ya estamos aquí en el baño Como pueden ver este de aquí arriba Es el candelabro que les comento Tiene dos focos en su interior Y falta el de acá Vamos a quitarlo Está un poquito caliente Aquí podemos ver un poquito De óxido me parece No, es la soldadura Están mal hechas Como ven aquí tengo la regadera Está enseguida el foco Entonces vamos a probar el otro Ahí está Ahí lo tenemos Como ven ilumina muy bien Prácticamente igual que el otro Y tenemos menos consumo Ok, entonces vamos a cambiar ahora los que están acá en el interior Ya quité el platito Acá ya están los focos Voy a retirarlos y regreso en el video Ya que pues están un poquito calientes Me parece que hubiera entrado antes al baño Así que déjenlos quito Como vemos aquí ya tenemos los tres focos 120 watts Vaya Mucho consumo Y acá ya está Todo listo para ponerlos nuevos Así que vamos a sacarlos Así que vamos a sacarlos Estaramos el primero Y sacamos el segundo Hagamos la prueba Ahí está Como ven el baño luce prácticamente igual Incluso un poquito más iluminado A mi parecer Y estamos consumiendo Vaya Menos de lo de un solo foco de estos Aquí son 120 watts Estos focos son de 3 watts Estamos consumiendo 9 watts Un ahorro significativo Vamos a ponerle ahí su platito de vidrio Muy bien pues ya está Ya quedó Con su platito Bueno pues ahora viene la prueba Voy a tomar una ducha Como les digo El que más puede sufrirse es ese Porque pues aquí está la regadera Entonces el agua evaporada Pues le puede llegar aquí Pero pues esperemos que no falle Lo más probable es que no Y estos de acá pues dudo que se descompongan Están protegidos por el cristal No están herméticamente cerrados Pero es más difícil que estén en contacto con la humedad Así que bueno pues Me voy a echar una ducha Y les digo que tal No están hermétalos No están hermétalos Gracias por ver el video.